Iglesia de Dios, Apocalipsis 22.17 te invita a una gran campaña evangelística. Día viernes 13 de enero, hora 3 pm. Lugar a realizar. Colonia, Los Rivas, Aguilares, San Salvador. Adoradores invitados. Hermano Rudy Rodríguez. El Señor es mi rey, mi coro. El Señor es mi luz, mi bien. Y hermana sagradora, tu esperanza viva. Ayer estuvimos de fiesta y ahora estamos también. Sentía que va a acabar, siento la pasada. Y predicador invitado, Javier Soriano. Pastor General, Juan Antonio García, juntamente con la amada iglesia, decimos, Gloria a Cristo, te esperamos.